Soy el presidente de la Asociación de Picoteros de Valledupar, la cual estamos luchando aquí en la alcaldía para que se nos respete nuestros derechos al trabajo. Nosotros reconocemos que hay aparatos, hay otros pick-ups que no pertenecen a la asociación, que nos están enlodando el nombre, pero por eso nosotros asistimos acá para aclararle al mayor Mora, a la secretaria de gobierno y a los concejales, de que hay un sector de los picoteros que sí quiere trabajar y que de verdad dependen económicamente de esa actividad. Nosotros no lo hacemos solamente, bueno, puede ser por cultura, pero más que todo por actividad económica, porque ustedes saben que las oportunidades de trabajo aquí en Valledupar no son muchas, entonces hay personas que viven de eso, es su pasión, eso además es una cultura, entonces nosotros sí queremos trabajar de verdad de la mano de la alcaldía y de la Policía Nacional. Eso quiere decir que ustedes están cumpliendo la norma, o sea que no hay ningún problema que intensifiquen la norma ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es la problemática? Mire, nosotros en la asociación de picoteros, en reunión de hace siete meses con la alcaldía, con la secretaria de gobierno, con la doctora Paola, nosotros llegamos a un acuerdo de que los picó de la asociación no iban a salir a la calle a tocar en bailes que decimos que no son legales, solamente que sean bailes de actividad social, cumpleaños, matrimonios, incluso en Casacampo, sí, porque ya son bailes que no van a llevar a ningún lucro de parte de nosotros, solamente en una actividad social. Los picots que nos están enlodando son los que están haciendo sus cosas por los alrededores de Valledupar, pero los picots de la asociación, según acuerdo con la alcaldía, no están haciendo ninguna actividad. Gracias.